enseñar cómo hago trading con 134 mil dólares. Ok, perfecto. En los últimos días mucha gente me han contactado, me han dicho, oye Ronnie, pero ¿cómo es esto con el trading? ¿Cómo funciona? Y me mandan mensajes por WhatsApp. Quiero hacerlo también, quiero hacerlo también. Pues bueno, perfecto. Ahorita, al entrar, mira, aquí es una bolsa que se llama Pemex. Pemex y si tú quieres, abajo del video hay un enlace, te puedes registrar y te van a dar 76 dólares y te registras. Lo único que tienes que hacer es depositar 0.2 Bitcoin. Te van a regalar esos 76 dólares. Y lo bueno es si tú, por ejemplo, haces trading con los 76 dólares y luego dices, ay, ¿sabes qué? No, yo lo perdí y no me gusta el trading. Puedes sacar tu 0.2 Bitcoin y no pierdes absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a entrar. Mira, te enseño. Aquí te abro una posición o he abierto hoy una posición en la mañana, aquí tú ves, con 134.000 dólares. Es decir, que yo estoy haciendo trading ahorita con 134.000 dólares y aquí tú ves, yo ya ando perdiendo 1.092 dólares. ¿Sí? Estoy ya totalmente, he bajado de fondos y mucha gente. Y ese es el gran error que hacen. Dicen, ay, he perdido 1.000 dólares y pum, salen. ¿Sí? Realmente tú ves que yo tengo un apalancamiento aquí de 25. ¿Sí? Es decir, realmente tengo solamente puesto la... o divide 134 entre 25 y sabes cuánto dinero tengo yo. Aquí realmente puesto, pero con el apalancamiento de 25 me aumentan esta cantidad. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo 1.000 dólares, miran, 25.000 dólares. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo puedes hacer? No te puedo enseñar ahorita porque estoy dentro del trading. Pues aquí tú ves el movimiento de los últimos cinco minutos. De hecho, hoy en la mañana ya andaba yo ganando 3.500 dólares. ¿Sí? Por eso ves que yo bajé a la pérdida. Y yo pongo, lo puedes hacer aquí, cuando tú pones un trade, tú puedes decir, bueno, yo quiero, cuando yo llego a 200% de ganancia, aquí tomo mis ganancias. Aquí dices, bueno, yo no quiero perder más de 50%. ¿Sí? Tú pones aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo eso ahorita aquí, si llega a 5.900... 9.537. ¿Sí? Entonces, automáticamente vende todo y he perdido la mitad de mi dinero. No lo voy a hacer porque yo estoy seguro que no va a bajar más del precio de liquidación porque como yo hago un trading con apalancamiento de 25, cuando baja 4%, solo 4% por 25, son 100%, ya estoy liquidado. Entonces, no te recomiendo hacerlo si nunca has hecho trading. ¿Sí? Aquí puedes tú, y eso es muy bueno, eso me gusta mucho aquí en esta bolsa. Tú puedes hacer un trading stop. Es decir, tú puedes decir, en la noche, por ejemplo, estás cansado, pero sabes, oye, el precio va a subir, el precio va a subir, pero no sabes cuándo. Y no quieres poner el stop loss porque, por ejemplo, pones el stop loss ganando mil dólares, pero sube dos mil dólares y entonces dices, oye, ¿qué onda? Entonces tú pones el precio de activación, dices, bueno, cuando sube encima de diez mil dólares, ¿sí? Y retrocede. Cien, véndelo. Entonces no importa si suba a once, doce, trece, catorce, quince, a veinte. Mientras no retrocede, no vende. Nada más vende. Cuando retrocede, ¡pum! Y ya tienes el máximo, la máxima ganancia. Sí, aquí tú puedes poner más órdenes. Aquí, por ejemplo, tú ves orden limit. Es cuando tú pones un limit y dices, yo solo quiero, cuando llega a este precio, comprar, vender. Aquí el mercado te lo da inmediatamente. Aquí ves ahorita, por ejemplo, ya estoy perdiendo mil, mil ciento treinta y cuatro, treinta y cinco. Está bajando y ya más tardar en este momento mucha gente. Dicen, oh, mi corazón no aguanta. Y venden, ¿no? Pero ese es un error que no puedes hacer. Mira aquí, buy long, sell short. Es decir, tú puedes aquí, inclusive, ganar dinero cuando los precios, los precios de las criptomonedas bajan. ¿Sí? Tú simplemente dices, bueno, yo apuesto, prácticamente es como una apuesta que el precio baja y te pones en sell short, pones tu apalancamiento. Yo te recomiendo, si tú lo haces, primero empiezas que no pones ningún apalancamiento, simplemente para entenderlo, o para hacer trading con tus setenta y seis dólares que te están regalando aquí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí abajo ves los volúmenes, cuánta gente va en short, cuánta gente apuestan a que el Bitcoin baja, cuánto apuestan que sube. Yo realmente no presto mucha atención en eso. Y aquí también tú ves, obviamente, tus propios fondos, cuánto tienes tú aquí en total. Perfecto. Muy bien. Bueno, eso, bueno, en esta bolsa Pemex, que es realmente muy nuevo, lo bueno es aquí que tú puedes abrirte diferentes cuentas. Puedes cambiar entre las cuentas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, también ves todo lo que tú tienes en tus cuentas. Puedes tener una cuenta en dólares, una en Bitcoin, y desde la cuenta en dólares tú puedes hacer trading con altcoins. Hay diferentes altcoins que tú puedes hacer. Aquí ves el welcome bonus. Aquí ves lo que te van a regalar. Ok. Entonces, sí. Eso es para que tú veas un poco cómo está aquí esta cosa. Aquí yo tengo mi main account y tú puedes básicamente cambiar entre dos diferentes cuentas. Y, bueno, cómo depositar. Creo que ya te enseñé. Aquí simplemente cuando quieres depositar Bitcoin. ¿Sí? Entonces, haces eso. Y aquí pones tus datos. También dólares puedes tú poner aquí. Mandas Bitcoins, pero te ponen dólares. Si tú quieres aprender trading, ponme aquí abajo un comentario. Dime qué opinas tú, qué harías tú si tú estás aquí en una bolsa y ves que andas perdiendo. Oh, ya ves que ahorita ya subió el precio. Estamos en 600 solamente. En este video, desde 1,100, 1,200 de pérdida, subimos ahorita a solo 598 pérdidas. Tú ves el trading. Es ganar, perder. Y créeme que aún y cuando sé mucho de criptomodidad. Sé, he estudiado en Oxford, tecnología, blockchain. Estoy en grupos Mastermind. Y todos mis negocios están basados en cripto. Créeme, tampoco yo acerto todas las veces. Sí, yo he perdido mucho dinero también en trading. No te lo recomiendo. Te recomiendo. Si quieres invertir en criptomonedas, búscate una buena criptomoneda y invierte en una y manténla en tu poder por mucho tiempo. Ponme aquí abajo un comentario. También voy a iniciar en los próximos días un programa, un plan de acción de 30 días donde tú puedes empezar a conocer el mundo de las criptomonedas con muy, muy, muy poco piel en el juego, digamos. Y vas a arriesgar muy poco. Y precisamente lo hice para la gente que ahorita por la crisis están descapitalizados, no tienen mucho dinero. Y dicen, bueno, pero quiero y sé que ahí hay algo, sé que ahí hay dinero. Como ves ahorita, por ejemplo, ya mis pérdidas ya son 500. Sí, iniciando el video eran más de mil. Sí, y ahorita yo estoy seguro hoy aquí voy a ganar todavía 3, 4, 5 mil dólares. Esta vez más, pero pues también estoy haciendo trading con 134 mil dólares. Tienes que entender eso. Entonces no te lo recomiendo. Dame un like, comparte mi video. Si quieres hacer trading o conoces gente que hace trading, aquí esta bolsa te lo recomiendo mucho. Aquí abajo tienes los enlaces. Y si tú quieres en los próximos días participar en mi programa de 30 días, prácticamente donde en 30 días tú entras en acción y entras a ser un emprendedor, emprender tu propio negocio digital por internet basado en criptomonedas. Entonces déjame aquí un comentario y también tu correo. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao.